Vamos a compartir en este momento uno de los temas nuevos que están en el trabajo que estamos promocionando ahora. La hemos creado pensando en este agradecimiento fraterno que tenemos con todos y cada uno de los lugares, de los sitios del Ecuador a donde hemos podido llegar. Así que vamos a cantar esta canción ahora que estamos con el año arriba, que ganó la selección del Ecuador, ¿no es cierto? Vamos a cantar esta canción dedicada a todo nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!